Falga Mucha mierda alrededor Puede que sea el calor Lo que provoca que de cada casa salga Lo peor hacia mi radio de acción Motivación en cada sobremesa Javi Juan que lo dice Baudet Ya no es tu presa En la trituradora de residuos de la planta 7 Buscamos fumeque esperando el trueque Conscientes de que la realidad no es como el teque En Corre, vete, escóndete No vaya a ser que te desfeque Malos hábitos en mi habitáculo No especulo con la rima fresco Resultados contrastados Tratados con el mimo requerido Cada verso es un ejército de un solo hombre Estás perdido, el país se desmorona Mientras unos lloran Yo simplemente me lo tomo a broma No me comen la moral Camino en el umbral El lugar donde las esperanzas vienen y se van Yo, un ser errático, apático en ciertos momentos Y te miento si te digo que no soy feliz Oyendo clásicos como terapia de mi doctor Cada dolor se va por escuchando hardcore Este es mi marco, mi buque, mi escape de Absalom Es el sonido más crudo, monoshow y Charleston Este rap No tiene nada que ver Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, monoshow y Charleston Este rap No tiene nada que ver La coherencia, aquí están mis dependencias Jarajúes, Tenerife En conexión directa La red de ida y vuelta Feedback Aunque no nos veamos la cara Sigo aquí pa' quien dudara Esto va en mí sin fecha de caducidad Sin teoremas, con fonemas y distinta mirada Anagramas en telegramas Hacen sudar al papa Pulpos y patas Indescriptibles piedras Sumergibles Hasta probar el jodido límite Voy y vuelvo en mi bote Te invitamos al sonido de Yeah Voy y vuelvo en mi bote Te invitamos al sonido de Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, monoshow y Charleston Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, monoshow y Charleston Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, monoshow y Charleston Este es mi barco, mi abuelo y 해주an la 11.